Lo que no logro explicarme es de qué manera logran comunicarse entre sí estos indios. Si no me hubiese yo retirado, otra cosa sería. He preparado esta campaña desde hace mucho tiempo. Y en esta intendencia, por ejemplo, existe una organización secreta que se hacen llamar Los Guadalupes. ¿Cómo? Sí, señora. Los Guadalupes. Ya ve que han tomado como estandarte la imagen de la Virgen Morena. Y claro, indios todos. Se conocen entre ellos con hombres falsos o con números, hablan su propio dialecto y deben de estar en la mismísima corte porque saben demasiado. Parecen fantasmas. Ánimas en pena. En eso se han de convertir esos indios. No van a resistir el empuje de nuestro ejército. Sin duda, señor. Esa también es mi opinión. A su salud, señorita. O sea, ¡no es mi opinión! O sea, o sea... ¡APeople! ¡Dargo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! Señora, lamento tener que hacer esto. Como lamento también la muerte del que fuera mi amigo. Gracias por ver el video. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!